Para la mayoría de las ciudades del país, este es el tercer pico de la pandemia. Para Medellín es el cuarto. Recordemos que el primero fue en julio del año pasado, el segundo en octubre y el tercero entre diciembre y enero de este año. Por eso, las medidas deben ser estrictas. Hay que reducir la cantidad de personas que están circulando de alguna manera ante la exminencia de esta posibilidad de un tercer pico. También reducir las visitas a familiares, no quedarse, no pernoctar en casas de familiares. Las fiestas dentro y fuera de las viviendas que generen aglomeraciones están prohibidas. Medellín hace parte de la lista de ciudades con alerta especial. Esto es importante, fundamental tener esa posibilidad de evitarlo en algunas ciudades. Y con una vigilancia especial, ciudades como Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Montería, donde hemos visto algunos crecimientos en el número de casos. De otro lado, esta semana el Ministerio de Salud inició la asignación y entrega de las 244.800 dosis de vacunas del laboratorio AstraZeneca. Con las recientes entregas se terminará la inmunización al talento humano en salud de primera línea y el personal de apoyo.